Le está ganando a la 1 por 1 a 0 Aquí tenemos el remate de Francisco Le pinta justo la pelota a Vargas Sale demasiado alta después del pinto No la había calculado esta el arquero Es superado por la trayectoria del balón Que Francisco lo que fue buscando es el perfil para poder pegar el derechazo Parecía veras fácil para la contención del arquero ¡Qué pelota que le pinta de punta!